Empiezan a llegar los libros de texto y presos por el gobierno del estado a la bodega de la Subdirección de Servicios Regionales Educativos para el nivel primarias. Esperan un segundo y un tercer tráiler, indicó la titular de la dependencia, Elda Lorena Estrada Villarreal. Empezaron a llegar los libros de texto, este fin de semana empezamos a recibir lo que es primarias, de primero a sexto. Recibimos lo que es casi completo español, parte de matemáticas. Estamos en espera de un segundo tráiler que traerá ahora sí que ya lo que nos falta de primarias y estaremos esperando el tercer tráiler que nos trae secundarias. Sí, es una inquietud del ingeniero Miguel Ángel Riquelme y nuestro secretario de Educación, también el licenciado Francisco Zaracho, que esto se entregue a la brevedad. Ya está en saltillo, entonces ya es más corto el tramo de transportación y estamos haciendo ahora sí que el esfuerzo necesario para que el libro de texto esté lo antes posible con cada uno de nuestros alumnos. ¿No se ha presentado ningún problema con las instituciones educativas? Afortunadamente no, los maestros están ansiosos a esperarlo, claro, verdad, es algo que ya ellos esperaban con tiempo, es un instrumento que les viene a apoyar y que les viene a fortalecer su trabajo diario y sabemos que viene bien elaborado con actividades y con contenido propio al programa que se está utilizando dentro de las aulas y que viene a ayudar a un esfuerzo. Entonces estamos tranquilos, el magisterio esperando a que llegue en este libro de texto. ¿Se va a llegar también para que no se haya inscrito apenas ahora? Sí, hay suficiente, todavía trabajamos lo que fue del 15, el 15 cerramos con la inscripción, no hay un excedente como otros años del libro de texto, pero sabemos que hay lo suficiente para que todos los niños tengan sus documentos. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.